qué tal cómo están bienvenidos sean todos hoy estamos haciendo la prueba de grabación en el redmi note 11 y el redmi no 10 normal hicimos un versus incluso aquí tenemos el redmi note 11 y a la par del redmi note 10 miren esto 50 megapíxeles versus 48 megapíxeles si hicimos el review este de las cámaras cómo se comportaba redmi note 11 y el versus con este otro y los resultados son que como es un dispositivo nuevo es un dispositivo que acaba de salir redmi xiaomi no lo hace él no hace las cosas bien y debo recalcar eso en cada vez que hacen un dispositivo como que echemos un par de dispositivos 10 o 15 o 20 pero no hacen bien el software entonces debo decir que no está tan optimizado le gana un poquito más el redmi no 10 normal pero más adelante quizás se pone más bonito y más sazón y aquí el colega david dice que bueno más que todo él puede decir cómo se comportó el redmi note 11 versus el redmi no 10 normal hubieron dos cosas que le ganó el redmi no 10 normal y digamos las cosas como son a ver calidad calidad de vídeo el redmi no 10 puede grabar a 4k entonces solo pero tengo que agregar un punto a favor de él 11 que es un poquito más veloz que su hermano menor ahí está eso es lo que gana el redmi no 11 tendría que ser un poco más ágil de hecho si el redmi no día se tarda un poco más pero cuando está tomando en modo hdr ahí se tarda un poco más pero si sale mejor definidas las fotos en el redmi no 10 normal mientras tanto el redmi no 11 todavía le falta y más poder espero que más adelante esto se mejore y cambie la cosa porque mire dónde estamos aquí un lugar muy bonito paradisíaco que cualquiera quisiera estar por acá no miren esto acompáñame para ver este versus entre el redmi no 10 normal y el redmi no 11